El comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, se ha convertido en el séptimo eliminado de la Casa de los Famosos Colombia, esto tras haber permanecido en la placa durante toda la semana tras ser nominado por la actriz Natelumania al salir de la competencia. Culotauro recibió el menor poncentaje de votos pese a que durante dos semanas fue escogido como el favorito del público en dos actividades, sin embargo los televidentes esta vez no lo apoyaron y salvaron a Omar Murillo, Alfredo Redes, Sandra Muñoz y Juan David Zapata. La eliminación del participante derivó de una ola de reacciones en redes sociales por parte de los televidentes quienes manifestaron su descontento que haya salido el comediante y no el deportista Juan David Zapata y ni Omar Murillo. Otros alegan que se debió a los comentarios que hizo sobre Isabela Santiago en los últimos días, comentarios como el Día Mundial del Orgullo, el mejor regalo que va a tener uno de la transfobia de Culotauro, fue eliminado. La que debe estar celebrando aquí es Natelumania porque salió Culotauro y ella logró su cometido. Obviamente también hay comentarios que aseguran de que quizás él no tenía el apoyo, sino que nunca había estado nominado, entonces pues no se había visto reflejado qué tanto lo querían dentro de la casa. Lo cierto es que hay muchos que también están indignados porque no les sorprende que Omar Murillo haya sacado tanta puntuación, sabiendo que estos últimos días también ha tenido fuertes problemas igualmente Alfredo Redes y que sigan como si nada. Entonces la gente está diciendo que está apoyando Colombia. Están apoyando el escándalo, están apoyando los problemas, están apoyando este tipo de actitudes dentro de la casa al tener a los dos participantes más conflictivos en la plantilla de nominación con el mayor puntaje. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.